La presidenta del sistema DIF en el estado, Garconilla, entregó prótesis a personas vulnerables en el estado de Puebla durante el año 2023. Se entregaron 155 aparatos de este tipo en diversas comunidades del estado de Puebla y con la entrega de hoy comienza justo la entrega de sillas, de ruedas especiales, de muletas especiales y de otro tipo de prótesis como las que ven en pantalla a personas en esas condiciones. Estas acciones quiero decirles que no solamente me llenan de alegría, sino que puedo hablar por todo mi equipo, nos comprometen aún más, porque este año que estaremos todavía aquí para ustedes, para servirles a ustedes, haremos nuevamente este proyecto de prótesis para este año 2024. Estoy súper agradecido porque este gran apoyo que nos dieron, pues nos hace vivir un poquito mejor, porque la discapacidad pues ya es permanente, pero con este apoyo pues ya podemos movernos o hacer un poquito más, no necesitamos de que nos estén ayudando constantemente. Gracias.